¡Suscríbete al canal! Dos copas, dice cualquier cosa. Es que es toda la luz del día. ¿Te gusta una persona? ¡Pah! ¿Le das? ¿Te gusta otra persona? ¡Pah! 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 ¿A vos te gusta Betina? ¿A vos te gusta Milia? Sí. Sí, me gusta. Sí, me lo imagino. ¿Ah, te lo imaginas? A mí me gustaría verte con otra mujer. Tu fantasía. No sé, no tengo fantasía. Yo quiero que me cuentes. Es que no quiero. No me escuchás que te estoy diciendo que no quiero. No me gusta que me presiones. ¿Cómo no te puedo decirle? Yo tengo impulsos, tengo fantasías, tengo deseos. Parece que el raro de la película soy yo. Que el enfermo soy yo. No me quiero acostar con ustedes. Y el que tiene que terminar pidiendo perdón, soy yo. Entonces es el mundo al revés. Richard quiere. Emilia quiere. Yo quiero. Ya está. Atravesá tus prejuicios. Viajá. Viajá con tus emociones. Se quieren comer a mi mujer. Por eso armaron todo esto. Decime la verdad. Estás paranoico, mi amor. ¿Ves? Te dije miles de veces. Esto lo hago por nosotros. Si querés hacer algo por nosotros, hacete una buena pascualina. Vas a ver los pelis que voy a hacer. ¡Papá! 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 ¡Eres locas! ¿Qué locas? ¡Papá! ¡Tú y como locas que está acá! ¡Papá! Tenés que responderle, amigo. ¿Qué carajo crees que le diga que estamos en bola a los cuatro? No me digas que nunca te metieron en el dedo. No. La punta.